He pensado en la vida si tu me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando, soñando contigo Y esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al cambiar tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino Yo sentía que te traiba muy dentro de mi alma Yo sentía aquel dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran No mirabas que el llanto que mis ojos lloraban No pensé que el destino podría castigarte Marchitando tu vida, negando tu anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufren si falta un consuelo Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más que acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío, ¿por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos contagi Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido, llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudre ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Que vienes a hacer ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer, no eres como ayer Y que mal aspecto da un trono caído Cuando te lo vi, fuiste mi querer Yo no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te lloraba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Hoy, desgraciadamente no tengo que darte ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres mi perdón? Pero ya no encuentro ni que perdonarte Todo te lo di, fuiste mi querer Yo no quiero ser Yo no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te lloraba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido No quiero ser tu compañera En la boca, en la tierra podrás Buen grandma Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y te encambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero Y aquí en esta vida el que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón no me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero Y aquí en esta vida el que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Déjame en paz a Dios y buena suerte Espero nunca más volver a verte Me dijo luego de partir Así de fácil me mandó a la goma Y yo creyendo bien que era una broma No hice más que sonreír Esa jalada así que fue corriente Y aunque no me ha caído bien el veinte Deseo que sea muy feliz Y me va a extrañar Cuando no escuche mi ronquidos por la madrugada Puedo jurar Que para reírse de perdido me necesita ¿Quién va a cumplirle todos sus antojos? ¿Quién va a aguantarle todos sus enojos? Nadie soportará sus manos juntos como yo Con el pretexto de que no me ama Ahora me ha dado por echar caguamas Según que para olvidar Más comprobé que con tomar cerveza Solo consigo dolor de cabeza Y recordarla un poco más Y era neta me movió el tapete Y aunque salió con su domingo un siete Me falta para respirar Y me va a extrañar Cuando no escuche mi ronquidos por la madrugada Puedo jurar Que para reírse de perdido me necesitaba ¿Quién va a cumplirle todos sus antojos? ¿Quién va a aguantarle todos sus enojos? Nadie soportará sus manos juntos como yo Que te las voy a enseñar Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer Si yo soy hombre Si yo soy hombre ya ves Y tú no supiste ser Lo que debes ser Mujer Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Y échale playas Y échale playas Cuando el cariño se aclaro Cuando el cariño se acaba Cuando el cariño se acaba Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales Tú a mí me sales De viento Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos Mi vida Y la despreciaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado El momento Oír de tus labios Que tanto besé La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Pero sin ti he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto Y por eso le pregunto Al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar O acabar por matarte O matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Pero sin ti he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto Al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar por matarte O matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Que para olvidar Es difícil Olvidarte Si te quiero Como se quiere A un amor Que es el primero Hazle que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te dejaste Sabe Dios Y jamás te vuelvo a ver Dios Dios hijo santo Tú bien sabes Que la quiero Como se quiere A un amor Que fue el primero Hazle que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Soy de Dios Y jamás te vuelvo a ver Salvo a los campos Para ver Si encuentro Te olvido Pero es inútil Sin querer Por ti Suspiro Que mala suerte El haberte Conocido Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Si jamás te vuelvo a ver Te vas por un momento Te vas por un momento Te vas diciendo Que vuelves Que vuelves pronto A quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida No volverás No volverás Que suerte la mía Tener que olvidarte Queréndote así Que triste Que triste agonía Después de una pena Volver a sufrir Que suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Que triste Que triste agonía De estar tan caído Y volver a caer De estar tan caído Que triste agonía De estar tan caído Y volver a perder Amor, amor sagrado Así me lo habías curado Ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas Y al verme herido también te vas Qué suerte la mía Tener que olvidarte queriéndote así Qué triste agonía Después de una pena Volver a sufrir Qué suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Qué triste agonía De estar tan caído Y volver a caer Ay, 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 ay Ay, ay, ay La noche en que te fuiste Me diste En toda el alma Sentí que me arrancabas Todito el corazón Qué poca, qué poca alma tienes Al haberme dejado Cuando te estaba dando todito lo que soy Un perro callejero Es más agradecido Es más agradecido Porque tú, siendo mujer, no te quieres ni a ti Pues que ya no te acuerdas Es que ya no te acuerdas de aquellas nuestras noches Conmigo te morías Conmigo te morías Voy a gozar Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Y que otros hombres recojan Lo que ha quedado de tu amor Y si tú bien sabes Que no vales ni una bendiga cerveza Como bien va a ver un ser sin grata Pero ahora es que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí ya no me importa Que te haya sido uno Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Y que otros hombres recojan Lo que ha quedado de tu amor Pero la noche en que te fuiste ¿Qué pasó compadre? Me diste ¿Dónde compadre? En toda el alma Si quieres volver Si quieres volver Para que regreses hoy Para que regreses hoy Para que regreses hoy Es que no puedo más Es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Es que no puedo más Es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Nadie me comprende Es que no puedo más Estarías conmigo Estarías conmigo Y dejé la botella Y dejé la botella Y dejé la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedó Alguien se quedó con ella Yo no sepa que la quiere Si ya me tomé Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Me diste copas Me diste copas de besos Luego serviste desprecios Yo te pagué con traición Las cartas Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Camino ya recorrido No debe volverse a andar Y oye bien lo que te digo Árbol que nace torcido No se endereza jamás Un cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Y este amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llegó al corazón Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Te van los clientes Te van los clientes Te van los clientes Más de diez kilómetros Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva ¿Quién te va a tener? Si eres una nubes Si eres una niña Si eres una niña Que aún no cumples Los dieciséis Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos aunque te llevo dentro de mí Y te sigo nada importa, siento la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa, siento la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa te voy a hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis No traigo cuarenta y cinco Pero si un superón fajada El calibre ya lo saben El calibre ya lo saben Que no se anda con jaladas Ando por tierra caliente Y no le debo a nadie nada Mi carácter Mi carácter lo conocen Tengo un corazón grandote Tengo un corazón grandote Porque para todas tengo Tengo un corazón grandote Eso sí se lo sostengo Y arriba toda mi tierra caliente Oiga El que persevera alcanza Y eso ya está comprobado Recuerdo cuando era un niño Viví siempre ilusionado De grande ser un chingón Y a Dios gracias lo he logrado Me gusta ser arriesgado Pero siempre precavido Nunca me gusta aventarme Si el río está muy crecido Es mejor que el agua baje Para no salir perdido Todos me dicen el cocho Pero siempre con respeto Teciendo de gente humilde De un pueblito de guerrero Y arriba tierra caliente Eso sí se lo sostengo Y ahí le van para todas las viejas tóxicas Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Les contesté que peleamos Más muero de amor Si no estoy con ella Y hoy estamos juntitos Y mañana nos vemos Es un amor tan confuso Que vamos llevando Entre golpes y besos Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos seres que se aman Y estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Así me falta ella Mi vida sin ella No tiene sentido Y esta es mi jerarquía viejo Somos puro fin arte Y hoy estamos juntitos Y mañana nos vemos Es un amor tan confuso Que vamos llevando Entre golpes y besos Y a veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos seres que se aman Y estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Así me falta ella Mi vida sin ella No tiene sentido Y échale bonito Mis playas Cariñito donde te hayas Con quien te andarás paseando Resiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Le dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas En rumbo del aguacana Venieron cuando pasabas Por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están Porque me la están negando Díganle que ando en Sabuayo Y voy A Ciudad Vidalgo A Ciudad Vidalgo Pascual Pascual y Villa Escalante Bienario de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De citas por Agüetano De Apaxi y Ana Morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita Morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están Porque me la están negando Díganle que ando en Sabuayo Y voy A Ciudad Vidalgo De Apaxi y Ana Morelia Encarnata Esa tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo muy profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Cuanto han llorado por su traición Amigo, mejor digamos algo En fin, ni llorar Yo no sé qué será de mi suerte Cuando no hay esperanza Cuando no hay esperanza Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Cuanto han llorado por su traición Señores, pido licencia para cantarle A mi amor Y decirle lo que siento El pescado nadador Andando en la mar Pescando, andando en la mar Pesqué A una joven de quince años Que de ella me enamoré Que tristeza me acompaña Cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias Y los besos que te di Quisiera ser pestadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca Donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río Que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo Que huele a piña madura Ya con esta me despido Ahora sí encontré un amor Aquí se acaban los versos El pescado nadador ¡Viva la vida! Muy contento regresaba para el rancho Ver mis padres ya después de tantos años Impaciente y muy lleno de emoción Muy alegre palpitaba el corazón Yo llegaba y miraba todo cambiado Nada estaba como yo lo había dejado El único que era el mismo era el sol La tristeza en ese instante me atrapó La casita que a lo lejos se veía Muy apenas las paredes sostenían La madera y dos pedazos de cartón En ese momento presentí lo peor Mi vida en un segundo recorría Como diablos fue que me largue ese día A mis viejos muy solitos los dejé Y por eso nunca más los volví a ver En ese momento me sentí vacío No sabía si llorar o darme un tirón Saqué fuerzas y corrí para el panteón Vi dos cruces y de tierra hay un montón Y ahí mi vida terminó ¡Vamos! 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 Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Y algún día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre acento Y sentirás que estoy aquí Y polvo playas Cuando riegues esas tantas Riegalas con mucho amor Ellas van de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te llegue al altar Como no compré la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si el día que me muera yo Solo quiero que me guardes Junto ahí en tu corazón Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre ausente No te dejo de querer Llevo aquí en mi corazón Llevo aquí en mi corazón Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo un arrastrado orgullo Y me marcho de ti No lo vas a querer Yo no quisiera provocarte pena No sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en cosa le hace ver Que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Y te doy la libertad Y te doy la libertad De que dueles en pos De tu felicidad Con este amor Gracias Gracias Yo no quisiera provocarte pena No sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve Que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Y vocero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que dueles en pos De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor Y vocero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que dueles en pos De tu felicidad Te doy la libertad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.